el conjunto del oruel de tampa sigue jugando un béisbol agresivo y esta vez con un doble robo sensacional entre dominicano con el marcador igualado a una carrera en la parte baja del quinto capítulo los locales fabricaron una carrera por medio de un boleto y dos sencillos pero ahí no termina la entrada con grande rosarena empujando en el home play y cuenta de dos bolas y dos extra el derecho dominicano rovancio y contrera lanzó una curva al centro de general 4.4 millas por hora que fue aprovechada por los dos corredores también dominicano en circulación cuando el franco que estaba anclado en la inicial salió a robo de la segunda almohadilla y llegó safe por lo que josé siri que permanecía en la antesala salió a 6 home play y también pudo anotar sin dificultad de gracia a su gran velocidad ambos jugadores que ya no son bien rápido en la base aunque el brazo del receptor de los piratas también es muy bueno tanto como franco y siri se realizaron de mano magistralmente y esta fue la base robada número 7 para el campo corto y el segundo bate de los vuelos de tampa mientras que el dinero central y noveno hombre a la alineación josé siri logró su segunda estafada de la temporada sin más preámbulo quiero mostrarte con la narración oficial del partido este emocionante doble robo entre dominicano y quiero que me dejes en los comentarios el equipo de los vuelos de tampa tiene gran potencial con estos buenos jugadores rápido y de buen bateo para ganar una serie mundial ganar una serie예vé.